Me encanta. Como el alumnao. Todo el mundo con la mano arriba, ¿eh? ¿Os parece difícil prevenir esto desde la escuela? En la medida en que tengamos esa mirada que decía antes, en la medida en que estemos sensibilizados y sensibilizados, también en esas medidas vamos a cambiar nuestra propia identidad, como mujeres y como hombres. Y en la medida en que yo me muestro delante de un alumnao como una feminista igualitaria, que porque no hay otra forma, yo le estoy mostrando un modelo. Y en la medida en que me muestro como hombre igualitario, dentro, delante de mi alumnao, también le estoy mostrando un modelo y referentes. Necesitan ver modelos y referentes tanto de chicos como de chicas. Fundamental. Soy referente, aunque no lo creáis a veces. Que digo, os tenéis que empoderar en que se quedan con vosotras y con vosotros. Y más en infantil y en primaria, que es como mi seño, mi maestro, mi… ¿Qué os ha parecido? ¿Pasa mucho la historia de Pepa? Algo que has comentado. Has insistido mucho que trabajas y muchos de los que, supongo, de los que estáis aquí, o estamos aquí, trabajamos, trabajáis, perdón, yo no, yo en primaria. En eso y secundaria. Y yo soy convencida, educadora, madre, persona, convencida de que la educación cuanto antes se empiece es mejor, porque es mucho peor quitar malos hábitos o reconducir que conducir directamente. Entonces, yo creo que, de hecho, nosotros, por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo empezamos con el programa Naico, creo que el año que empezó, en el 2005, el año que se lanzó, y empezamos con sexto, no, lo que entonces era quinto y sexto. E inmediatamente nos dimos cuenta, en dos años, que había que bajar hacia abajo, que fue el seguimiento que tuvo. A pesar de todo, quiero decir que hay que seguir trabajando, pero mucho, 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 pero desde muy pequeñitos. Yo creo que desde que nacemos, si desde que nacemos nos están educando en igualdad, poco vamos a tener que prevenir en secundaria. En secundaria van con una estructura muy montada. Eso no significa que no se pueda trabajar y no se deba de trabajar. Pero es cierto que sería mucho más fácil si realmente insistiéramos en un buen programa de coeducación en infantil y en primaria. Pero es que para mí una de las problemáticas que tenemos, de verdad, es la formación del profesorado. También. Pero, mira, las familias también. Pero cuando un centro, un claustro entero, va en el mismo barco y todo el mundo tiene no solo la formación, sino la actitud, que para mí es lo fundamental, ese alumnado va cambiando. Y las familias van viendo. Ahora que hemos estado en Navarra con el Escolay, me acuerdo que decían las familias de un centro de infantil y primaria que todo el claustro se ha formado dentro de la coeducación como proyecto piloto. Era un centro piloto, ¿no? Pues después hemos estado con las familias de ese centro. Y decían las familias, ¡fua! ¿Cómo se nota tanto un rato? Esto es machista. Esto no sé qué. Pues claro, en la medida en que el centro empiece a trabajar algo, eso llega a la casa. Y después, en la casa, si esto lo trabajásemos también de la mano con la familia, se revierte en el centro. Y este es el camino. Si el camino ya sabemos cuál es. Pero hay que ver que cada vez más vayamos a hacer formaciones que realmente veamos que sean eficaces en el camino que sabemos que tenemos que transitar. Que es un camino de cambiarnos. De verdad, es que yo creo que cualquier profesión… Yo soy feminista. Entonces, en cualquier profesión que tuviera, sería feminista en mi forma de… Porque lo tengo, es la actitud. Entonces, esa es la actitud que nos debemos de trabajar. Y esa actitud conlleva un tiempo. Y conlleva conciencia. Y conlleva el que no te deje la chaqueta de la coeducación en la sala de profesorado cuando te vaya el viernes. Te la llevas a tu casa por la tarde. En el coche, en todos lados, cuando conduces. Es que es todo. Es que es una actitud. Aunque se haya centrado un poco en secundaria, yo creo que desde primaria se puede ver lo que está debajo de ese jugar a que las chicas suban esa escalera, o las parejas suban esa escalera. Este tipo de planteamientos. Ese aceptar de alguna manera esos roles, esas diferencias. Entonces, eso es lo que estamos intentando trabajar. Aunque no estemos en el caso concreto de la relación afectiva. Pero sí en el juego ese de poder, de que hacer lo que yo diga, lo que yo no diga. De que unas se vayan callando y otras se vayan cada vez hablando o imponiendo más. En ese sentido, bueno, igual os han resonado cosas, si queréis comentarlas, o un poco al hilo de, aunque no tengamos en el aula relaciones de pareja de este estilo. Pero lo mismo se da en relaciones entre personas. Vamos, ese poder lo seguimos viendo de la misma manera. Espera un segundo, por favor. Con el micro, para que... Un poco cuando empezar y cuando es el momento. En nuestra escuela yo creo que sí que hemos conseguido ir todos en el mismo barco. Todas, generalmente. Es una escuela pequeña y la verdad es que estamos viendo resultados. Y los alumnos sorprenden en cualquier momento. O sea, es... y comentamos. Ayer mismo entra una niña de infantil en la escuela. Bueno, eso es... ayer mismo todo lo contrario, ¿eh? O sea, es lo que... Entra una niña de infantil con su madre, una niña de cuatro años, y pues estaba despidiendo de su madre. Y a la vez, de allá al poco, entró su tía con el primo. Y la tía le pidió un beso a la niña. Y la niña le dijo que no. Que no, que no le ha dado un beso. Y estaba con su madre y se estaba despidiendo de su madre. Y la tía... Uf, o sea, ¿cómo que no? Bueno, es que mañana no vienes a mi casa. Por lo visto hoy tenían cena, lo que sea. No vas a cenar tú, tu madre sí. Yo no. Y... uf, y yo allá. Y yo allá viéndolo, ¿no? Y entonces... Yo a la niña le dije, Maite... ¿Qué no quieres darle un beso a tu tía? Hola. Sigue para adentro. Y la niña entró en clase y tal. Les cogí a las dos, a la madre y a la tía, y les dije, a ver, esto no es broma. O sea, lo de la campaña es da, es... Bueno, yo no sé si ha sido a nivel de aquí o ha sido... Bueno, el decir que no, eso se trabaja durante toda la vida. La niña tiene derecho a decirte a ti que no y que sí y lo que quiere, pero tenemos que permitírselo. Y no vale decir, no, es que tienen que saber decir que no a las drogas, al sexo y al esto. Y luego resulta que durante toda la vida, porque la madre tampoco lo veía, la madre decía, es que tiene que aprender, tiene que aprender a darle... Y luego, ¿por qué? Tiene que aprender. Y le saqué un libro que les contamos a los niños y los niños lo tienen, el de Rigorres Muchuri, que es... Ni un besito a la fuerza. Eso, pues eso, ¿no? Y ellos lo tienen súper asumido, pero luego resulta que, bueno, se fueron las dos muy contentas y no se enfadaron ni nada. Pero te quiero decir que hacemos muchos talleres con los padres y madres. Yo creo que además funciona, pero luego, o sea, tenemos tan automatizados todos estos que es muy difícil salir de ahí, ¿no? Y entonces dices, jo, pues bueno, ¿esto cuándo lo vamos a integrar automáticamente en la vida diaria, no? Es una de las cosas que en nuestra escuela sí que preocupa y que además muchas veces nos cuesta detectar, ¿no? Mira, en el tema de, por ejemplo, de los besos y todo eso, eso es un poco lo que os he contado antes del imperio del agrado. Nos educan para agradar las mujeres en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas es el ámbito afectivo. No digo el amoroso solo y el sexual, el afectivo, el que ser cariñoso, el ser lo que se espera, ¿no? Otra, el ámbito estético. Y es que eso lo estamos viendo en la cosificación que se está haciendo de las chicas desde la infancia, en esa hipersexualización de la infancia. O sea, que yo tengo un crío y yo a veces cuando voy a ver las ropas de Zara de criaturas, si es que son ropas de personas adultas, ¿cómo podemos...? O, por ejemplo, cuando ves, ah, que a veces con la familia lo trabajamos esto de que va la criatura vestida de una determinada manera al cole que dices tú, si es que así no te vas a poder mover, vas así, como robotizada. No te manches, no te ensucies, no te... ¿Dónde estás chanda con las rodilleras, las coderas para tirarte en todos lados? Que, claro, así se crean habilidades en los chicos y en las chicas, ¿no? Y después todo ese tema del agradar, de necesito agradar. ¿Te gusta el dibujo que he hecho? ¿Te gusta el dibujo que he hecho? ¿Te gusta lo que se...? ¿Te gusta a ti? Se ha acabado. A mí no me tiene que gustar. No podemos estar preguntando continuamente si agradamos, porque después lo que tenemos a lo largo de toda la vida es que tenemos que desaprender a no agradar, tendremos que aprender a no agradar. Y eso es una cosa que tenemos ya que aprender desde la escuela, desde la casa y desde que nacemos. Tengo que aprender a agradarme, no a agradarte. Y eso a las chicas se lo estamos haciendo sin ver las consecuencias que esto tiene a la larga. Es imperio del agrado en todos los sentidos. De todas maneras, también analizar el tema de los cuentos, el tema de los dibujos que ven, el tema de los modelos de chicos y de chicas que le están poniendo. Yo veo, por ejemplo, todo el tema de, como os decía antes, de los dibujos de Boeing, y es que van para chicos y la agresividad es un eje transversal. Y ahora te vas a Disney Channel, que está hecha para niñas, que está protagonizada muchas veces esta serie norteamericana por chicas de 20 años, pero que las niñas quieren que se identifiquen con las de 20 años, que dicen, esto es una locura, es una locura todo el tema de la tiranía de lo estético, todo el tema de la delgadez, todo el tema de esa competitividad que se le está metiendo ya desde pequeña en tres chicas, tú eres más guapa que tú, yo soy más guapa que... Esto hay que cortarlo, esto hay que cortarlo desde la escuela, educar en esa relación entre las chicas. Eso es prevenir, eso es educar en igualdad. Crear referentes, fundamental. Educar en las emociones, educar en que chicos y chicas podemos mostrar los mismos afectos. Hay un material muy bonito para primaria que se llama el emocionario, que es muy bonito y tiene página web Palabras Aladas. ¿Lo conocéis? Bueno, pues esto es fundamental también para que lo veáis como una herramienta, el emocionario. Es que hay mucho material, material hay mucho. Ahora lo que tenemos que hacer es que cada centro tenga unas líneas de actuación, porque si no lo que hacemos es como hacer cuatro cosas puntuales o celebrar cuatro efemérides y eso no se queda en lo transversal, no cala. Tenemos que hacerlo durante todo el rato. ¿Cómo has dicho el emocionario? El emocionario. Y la página web es Palabras Aladas. Palabras Aladas. ¿Están emocionadas? Sí, sí, sí. Hay muchos de estos materiales que están en euskera. Materiales, os digo, hay muchísimos y maravillas. De que a veces cuando te dice el profesor, herramienta, herramienta, digo, si a mí no me da tiempo de llevar a la práctica todo lo que hay, herramientas y muchas. Hay que ordenarla y hacer una línea para que eso se lleve a cabo, se ponga. Y otra cosa fundamental para todos los planes, programas y proyectos, se evalúe. Fundamental evaluar, porque si no, no sabemos la eficacia que tiene un programa. Y creo que es una de las patas en las que cogeamos en la prevención de la violencia y en la coeducación. Y es, si estamos llevando a cabo programas, no estoy hablando de Naico porque no lo sé, ¿eh? Si estamos llevando a cabo programas, tenemos que ver la eficacia real de esos programas. A lo largo del tiempo. Es verdad que no se ve en un año, pero sí hay que ver esa eficacia a lo largo del tiempo para ver los pros y los contras. Porque algunas investigaciones, como la de Díaz Aguado a nivel nacional, María José Díaz Aguado, una de las conclusiones que tiene es que aquellas criaturas que han trabajado la prevención de la violencia y la coeducación y la igualdad en talleres y en acciones dentro de sus centros tienen mucha mayor probabilidad de no ser ni supervivientes ni agresores. Y esto es importante. Es decir, la intervención es buena. Ahora tenemos que ordenarla. Carmen, simplemente para que sepas que uno de los esfuerzos con Naico es evaluarlo. Que además se han hecho dos evaluaciones independientes por parte de la OPV. Que el foco del programa tiene que ver con que entendemos como filosofía que no se puede prevenir la violencia si no estás trabajando la igualdad desde el principio. Y que parte de los resultados que se han visto en el programa es que efectivamente trabajando, sin trabajar, porque son etapas de primaria y Fernando puede explicar muchísimo mejor y los otros que están poniéndolo en marcha, que sin trabajar específicamente la violencia, porque se abordan las emociones, los sentimientos, los empleos, las influencias de los medios de comunicación, los libros de texto, los cuentos, etc. Y que te abordas todo lo que tiene que ver con la igualdad, el lenguaje, etc. Sin abordar específicamente el tema de la violencia, excepto en una unidad didáctica concreta, ya en los cursos superiores, sexto, quinto y sexto, lo que se ha visto es que hay comportamientos, que eso ni siquiera lo esperábamos, esperábamos que hubiera resultados a nivel cognitivo, con lo que los niños y niñas aprendían, porque el programa da de sí las horas de intervención que tiene, pero que no está de forma integral en toda la escuela, se ha visto que descienden, por ejemplo, los niveles de agresividad en los niños, que aumenta la autoestima en las niñas, que mejora el autoconcepto en unas y en otros, es decir, que tiene un impacto importante, medido, significativo, estadísticamente controlado y todo, o sea que, bueno, por lo menos tenemos evidencias científicas y medidas de que la igualdad funciona previniendo la violencia. Es que yo lo tengo claro. Y, bueno, yo tampoco tengo muy… Bueno, creo que tengo claro, pero, bueno, me gustaría compartirlo. Bueno, fue, estaba con una persona que está en primero, con una maestra que está en primero de primaria, y entonces me dijo, mañana tengo que darle un toque a una chiquilla, tengo que hablar con una chiquilla, porque estaba en el váter de los chicos, que estaban meando a los chicos, y ahí ya mirándoles el pene y no sé qué, no sé cuántos. Y le dije, ¿y qué le vas a decir? Y le dijo, al final es un interés que tienen a esa edad, ¿no? Cinco o seis años, pues el cuerpo, qué hay en el cuerpo, cosas diferentes y tal. Y me dice, ya. Y cuando hace un chico y le baja las… o le sube la falda y tal, ¿qué dices? ¿Te parece bien y tal? Y digo, hombre, no, no, pero digo, es un momento de interés y entonces, jo, pues igual tienes ahora el momento de empezar a trabajar, bueno, pues sin darle un esto negativo a lo que es el cuerpo, la sexualidad y tal y las diferencias y puedes hacer así un trabajillo. Y me dice, bueno, bueno, déjalo, en mi escuela eso no se va a hacer y va, no vamos a hablar más del tema. Y entonces me quedé un poco alucinando de cómo somos, hombre, tú cuando ves a otra persona que haces siempre te das más cuenta que cuando haces tú, ¿no? Pero, jo, ¿cómo desaprovechamos y encima cómo culpabilizamos, no? Yo vengo de una educación judio-cristiana que, vamos, ya me ha culpabilizado para toda la vida y creo que eso no tiene remedio. Pero a estas alturas… Tiene remedio, tiene. Bueno, a estas alturas, ¿cómo seguimos igual, no? En gente que no tiene tantas connotaciones religiosas en su educación, ¿no? De el cuerpo, ¿por qué está mirando la chiquilla ya, no? Yo le decía, ya, y de ahí podéis salir, podéis tomar de, bueno, sí, tú tienes interés, pero bueno, igual le tienes que preguntar al chiquillo a ver si le apetece que le mires o si tal y eso, ¿no? Y entonces vas tomando por ahí y es un centro de interés y entonces pues hacen un trabajo bonito, ¿no? Aprovechando que haya surgido eso y al final se va a quedar en una reprimenda que la chiquilla a ver cómo se lo va a tomar de, va, eso es malo. Y eso, ¿no? ¿Cómo desaprovechamos, no? Ese tipo de cosas y cómo seguimos transmitiendo el sexo es malo, el cuerpo no, no hay que ver, no hay que mirar, no hay que tal, ¿no? Y luego queremos que tengamos relaciones sanas. ¿Qué relaciones sanas vamos a tener? Y después, por ejemplo, en secundaria, cuando le preguntamos al alumnado qué tipo de educación afectivo-sexual han tenido, te dice enfermedades y embarazo no deseado. Dice qué pedagogía del placer más estupenda. Estamos en una pedagogía del peligro. No hacemos nada en primaria, en infantil, no hacemos nada en primaria, queremos hacer algo en secundaria y lo centramos en la pedagogía del peligro. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que esto es todo muy malo, todo muy malo. Nadie les educa en la pedagogía del placer, que como bien sabemos no es el Kama Sutra, es otra cosa. Entonces, todo el tema de la educación del cuerpo, de los límites del cuerpo, de la erótica de los sentidos, que todo eso es desde infantil, desde que entran, desde que disfrutan, desde que vean también, por ejemplo, con el tema de la identidad de género. Esto de que sigamos teniendo libros de libros o enseñemos el cuerpo humano o mostrando que solo las niñas tienen vulva y los niños tienen pene, pues me parece que estamos dejando fuera cada vez más a un número de alumnado trans que no tienen ni pene ni vulva siendo chico o chica. Y ahí también hay que mover los libros de texto y hay que mover las fichas que tenemos y hay que ser, hay que incorporar todas estas cosas a la escuela, porque la escuela coeducativa sin duda es una escuela diversa. Gracias. Gracias. Gracias.